Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os vengo a enseñar las compras que he hecho en este mes de julio. Se juntará también con las cosas, bueno, en el vídeo de regalos de cumpleaños os dije que me habían dado dinerito y bueno, me he comprado un par de cositas así de maquillaje que me apetecía mucho tenerlo y también os lo enseño, ¿vale? Si os interesa, pues quedaros a ver el vídeo. Bueno, empezamos. Lo primero que os enseño es, bueno, algo que he comprado en Mercadona. Es una línea de champú y suavizante o mascarilla, bueno, no sé. Este sería el champú de Pantel. En teoría es antiedad, champú y seruma antiedad. Bueno, pues el sistema antiedad, 7 beneficios para un pelo de aspecto joven, fuerte y con cuerpo. La verdad que como también me ha cambiado el cuero cabelludo, yo ahora ya estoy comprando cosas para... Digamos, para el pelo. Más que para el cuero cabelludo no lo necesito tanto. El champú que me había ido bien para el cuero cabelludo, tanto el champú que usaba, que era de farmacia, como el... Como se llama... Bueno, se me ha olvidado mi cabeza. ¡Ay, qué pena! ¡Qué lastímica! Bueno, si me acuerdo, eso es que... El Unique One, ya está. Bien, el Unique One para el cuero cabelludo... Perdón. Si es verdad que me quitó toda la descamación que yo tenía en el cuero cabelludo, sí que es verdad que daba volumen, porque eso es así, pero a costa de encrespar un poco el pelo. Entonces, en mi caso, ¿eh? Entonces, bueno, lo he estado usando. Queda muy poquito, ya lo voy a retirar. De momento no lo voy a usar más, porque ahora mismo no me hace falta. Y, bueno, a lo mejor cuando empiezo a tener el velito un poquito más largo, a ver si ya esto de aquí por fin me crece. Si esta se está cubriendo, pues eso. Ya no uso tanto los productos porque me habían resecado mucho el pelo. O sea, el cuero cabelludo lo tenía bien, pero el pelo lo tocaba si no... Era como pajizo o así. Entonces, por eso compré esto, por probarlo. La verdad que se ha notado una diferencia muy grande. El pelo está mucho más sedoso. Y, bueno, os he enseñado el shampoo y este sería, digamos, el tratamiento, el acondicionador, ¿vale? Así es. Ese no sé si lo venden en Mercadona. La verdad que yo compré el shampoo primero y luego un día fui al corte inglés y vi que tenían esto y lo compré también. O sea, que las dos cositas, parece que son cuatro o cinco euros como mucho, cada cosa, me parece. Luego, he comprado esto, también de Pantel, que es para cabello... Uy, os lo estoy enseñando al revés. Como siempre, ¿eh? Si es que no falla. Ampolla rescate un minuto, tratamiento intensivo. Pues bien. Ya he usado... He usado la mitad de una ampolla y también súper bien. Deja el pelo muchísimo más hidratado, más suave. Notas que te está haciendo algo en el pelo en sí. Y, a ver, en principio esto me parece que debe ser si tienes la melena larga, pues para un solo uso. Yo he usado la mitad. O sea, que tendré para seis veces y a lo mejor haré al principio dos veces por semana y según vea que tengo el pelo. Estas tres cositas ya las he usado y este también unos monos que tal. No os quiero engañar porque no lo sé. La verdad, no... Supongo que cinco euros como mucho, no sé. Pero bueno, que están en el Mercadona, esto sí. Luego de Mercadona me compré este, que bueno, lo tengo reservado para cuando acabe los que me compré de fresa y tal. Y nada, huele súper bien. Buena piña, a piña colada. Sí, 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 sí. O sea, huele a eso. Y nada, a mí el de fresa me ha gustado mucho. A ver este, por lo menos el olor es bueno. Ya después, pues si hidrata poco, pues me pongo lo del acondicionador de cuerpo de Nivea y ya está. Luego ya, lo último que compré en Mercadona fue esto. Lo vi por un montón de gente, chicas que habían ido y habían comprado. Y bueno, de la colección esta, Flamingo, fue lo único que me llamó la atención, la verdad. Lo demás, eran pintalabios rosas, yo ya tengo. Y este es el colorete. Ahí no se aprecia mucho. Es como un poquito satinado, pero tiene como dos colores. No sé si, es que no sé si por la luz. Pero bueno, tiene, hace como dos tonos que tú los mezclas, bueno, yo los llevo puestos. Y la verdad que muy bien, muy natural y súper bien. Y luego, a ver, ¿qué más? Ja, desmaquillante de ojos. Uf, qué marranito eso tiene. Bueno, me compré este desmaquillante que, porque yo me pensé, es que, a lo mejor alguien me lo puede decir. Vosotros sabéis si han descatalogado, o descatalogado, bueno, han retirado el desmaquillante bifásico de L'Oreal, porque, mira, lo he buscado, bueno, en Mercadona ya no lo vendían, pero lo he buscado en Carrefour, que lo vendían, ya no está. Lo he buscado en tiendas así que yo sabía que sí que lo vendían, que lo había comprado, y tampoco. Y yo dije, pues voy a hacer inglés que ahí seguro que lo tienen. Digo, ya está. Entonces, fui al Corte Inglés, que era el stand de L'Oreal, y vi, y lo vi. Digo, ¡guau! Me llevo dos. Así. Ah, a lo loco, además vi el precio, siete y pico, o siete, y poco, bueno, dije, a casa. Total, que llego yo a casa, y entonces digo, por fin me voy a poder desmaquillar con mi desmaquillador. Pues, no. Empiezo, bueno, me había puesto del, el, espera, voy a quitar el sonido porque no lo he quitado. Ya está. Me había puesto lo de, perdón, pero es que me ha dado un poquito ataque de tos y lo paro mejor y así, ya sigo. Bueno, lo que os contaba el desmaquillador, que yo fui al corte inglés, lo vi, y, me lo llevo a casa. Entonces me había puesto lo del delineador del push-up liner este que estoy experimentando con él, que ahora os voy a hacer un vídeo porque después de este ya llevo un mes probándolo y os voy a hacer un vídeo de lo que opino. Entonces, me voy a empezar a desmaquillar y yo, pues sí que es duro este, sí que aguanta, que raro, si yo normalmente es empapar bien el algodón, me lo pongo, empiezo a hacer movimientos y enseguida me sale lo que es el delineador, incluso el de MAC, el Chromaline de MAC me sale, pero, pero, muy bien. Y yo, qué raro este, pues sí que es fuerte, pues no sé qué tal. Y eso que me da por mirar. Y mira, me pone clarito, desmaquillante suave de ojos. El otro pone desmaquillante bifásico de ojos. Pues, que me lleve dos de estos, dos, que no me sirven a mí para nada porque las máscaras que tengo, pues la mayoría son waterproof, el delineador que tengo, pues también, porque yo soy de lágrimas mucho, entonces, tengo dos de estos. Nada. También lo he comprado, pues he pensado, pues a lo mejor para desmaquillarte, si te quedas sin agua micelar, pues me desmaquillo un poco la cara, como yo luego, cuando me paso el agua micelar, me doy con jabón, pues así tampoco queda la sensación muy, muy de grasa en la piel. Pero bueno, un chasco, digo, jolín, pues me he gastado yo casi 15 euros, para nada, porque no me va a servir. Pero bueno, si alguien sabe, si lo han quitado, que me lo diga, porque así ya no me rompo la cabeza en pensar un sitio donde lo puedan vender, porque realmente es el que mejor me va. Lo tengo que decir, es el que mejor me va. Luego también vi a Isa, del canal Estilo Zabache, que le habían recomendado una suscriptura suya, este desmaquillador que sí que es bifásico, y yo dije, pues yo lo voy a probar. Lo vi también en el corte inglés y me parece que eran 4 euros o así y lo he probado. Deciros, a ver, yo ya lo he probado, como veis, ya está usado. ¿Qué pasa? Que tú haces así y, ¿lo veis? Es que se, o sea, no sé si tengo que estar mucho catóndole a esto, pero es que no, no se mezclan. No se mezclan los, los, los dos cosas. Y claro, te sale, te sale, no te sale todo junto. A ver, sí que es verdad que desmaquillan lo waterproof, en eso no, no me quejo, pero, no sé, me parece raro. Pero bueno, y ya por último, que ya al ver que me había equivocado, fui otra vez al corte inglés y compré, pues este que es el segundo, digamos, ¿lo ves? Es que, el problema que yo creo que tiene este, es que tiene lo azul arriba, que debe ser lo que más pesa, y lo otro, y el líquido abajo, no sé, porque a ver este, mira, hago lo mismo, ¿ves? Los componentes se juntan, luego si estás un rato sin, sin hacer, sin moverlo, se vuelven a separar, pero por lo menos para desmaquillarte, pero este, que mira, ¿eh? Repito, tacataca, tacataca, y ya está, ya está, pero bueno, aún así, desmaquilla, la diferencia, este son, seis euros, son 125 mililitros, y este me parece que eran cuatro, este me gusta más, en el caso de que no, estuviera, el, o que ya no hicieran el de L'Oreal, pues, me quedaría con ese, y ya, ah no, otra cosa de productitos, que me compré, porque bueno, tengo un cepillo de estos, que van a pilas para limpiar la cara, entonces, yo tengo una espuma para lavarme la cara, y bueno, quería probar con un gel, y como me, estaba en el stand de Nivea, pues, cogiendo el desmaquillador bifásico, pues cogí esto, no lo he probado aún, porque tengo todavía la espuma de Nivea, y me va muy bien con el, con el cepillo también, pero bueno, supongo que este, pues, es un gel, limpiador refrescante, enriquecido con vitamina E, y, y, hidra, y Q, limpia en profundidad, manteniendo el equilibrio natural de hidratación de la piel, tonifica la piel, gracias a su fórmula refrescante, y su fórmula con vitamina E, es especialmente suave para la piel, bueno, ya os diré, porque, tengo ganas de probarlo, tiene 150 mililitros, y también era barato, 4 euros, o así, y ahora ya paso enseñaros, pues, los regalitos que, que bueno, las cositas que me he comprado, con el regalo, con el dinero que me regalaron, ¿vale? Eran, bueno, uno de ellos era el push-up liner, que ya me lo compré, y luego fui otro día, bueno, como sabéis, en, en Mallorca, no hay NARS, pero, si tienes la tarjeta del corte inglés, puedes, llamar a NARS de la península, al NARS que tú quieras, bueno, al NARS, al corte inglés que tú quieras, que tengan NARS, y das tu tarjeta, con tu, con el DNI, y, te mandan el producto que tú quieras, ¿vale? Yo pedí, dos coloretes, que me gustan mucho, son muy especiales, no son de esto de pa' ponerlo a diario, porque pensé, pues pa' ponérmelo pa' diario, ya tengo muchos coloretes, entonces yo quiero, uno que sea, que sean especiales, ya tenía dos, que, y además los había visto, porque tengo una amiga que los tiene, entonces, me, me requiente que encantaban, pero eran, son unos coloretes, que no son ponibles, o sea, que no te los puedes poner, todos los días, para ocasiones especiales, para un evento, para una oda, para un, pero no para así de diario, para ir, uy, ahora se me ha caído la caja, bueno, no para ir, eh, de diario, discretita no, entonces, bueno, pues para que veáis, es este, es el archiconocido, exhibit A, o exhibit A, como lo queráis decir, es un rojo, 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 y, ya os digo, o sea, esto pigmenta, que da gusto, mira tú, lo que yo he pasado, parece naranja, pero no es rojo, eh, es rojito, y tienes que trabajarlo, tienes que trabajarlo, porque esto, para que no te quede como una pepona, vamos, le da, le tienes que dar, pensar que estoy con un dedo, con el dedo, esto, si te das con la brocha, queda muy discretito, con una brocha, que no, que no, que no coja mucho, que no coja mucho colorete, tipo, las yachillo, falsas yachillo, yo con la yachillo, que yo no tengo la yachillo, yo tengo la falsa yachillo, me apaño, me apaño muy, muy bien, pero hay que trabajarlo, o sea, hay que trabajarlo, y hay que coger, muy poquita cantidad, muy poquita, bueno, ahí, es que parece mucho más, de lo que, de lo que realmente es, pero bueno, a mí me encanta, y, tenía ganas de tener este colorete, así especial, y el otro, que también es, súper especial, es el, a ver, es que llevo ya las manos, es este, que es, ahí no se ve tanto, como lo potente que es, pero bueno, es muy bonito, y ahora para verano, queda súper chulo, sí, es el Taj Mahal, ¿vale? También es muy conocido, y bueno, es especial, también veis, ahí, es como entre naranja, dorados, marrón, marrón, clarito, no sé, y también hay que, bueno, hay que trabajarlo, también, pero es más, se difumina, ¿ves? Este se difumina más rápido, también tienes que coger, súper poca cantidad, porque son, porque son, se ven, entonces tú te pones así un poquito, te marcas, y luego ya tienes que difuminarlo, bien difuminado, o sea, más vale pecar de poco, que pasarte en la brocha, porque entonces, te haces un desastre con estos coloretes, tan, potentes, este sería el Exibitai, ey, oa, y este el Carmajai, bueno, a mí me gusta, me hacían, tenía ganas de tenerlos, pero claro, lo típico, yo no me lo quería comprar, porque, es un colorito especial, pues aproveché, que me habían regalado dinero, y dije, pues mira, para regalármelo, me gusta, entonces, nada, los pedí, me los mandaron, en una semana, cuatro días, los tenía aquí, y muy bien, la verdad, que estoy muy contenta, luego otra cosa, que también tenía ganas, que había visto muchas chicas, que hablaban de, de, estos productos, que son, bueno, se ve ahí, es de Issa Lorraine, o Logam, o como se diga, es un pintalabios, un labial, es el número 13, de esta, del, Rouge Volupte Shine, textura, bueno, es que es en francés, no voy a, no voy a deciroslo, es de los Rouge Volupte, Shine, el número 13, es este envase, tan bonito, así, super chulo, y es, ese sí que es muy natural, porque, como rojos, ya tengo, rosas potentes, también, me apetecía, un tono así, un tono así, es, un rosa, un rosita, más rosita, sí, rosa, a lo mejor, con un subtono, no sé, nude, o un nude, con subtono rosado, va, queda muy natural, ahora lo haré, os hago el swatch, super cremoso, muy hidratante, y es ese, ahí se ve como más rosa, de lo que realmente es, pero bueno, es rosa, sí, me encanta, precioso, y bueno, esto lo bueno que tuve, que fui, y tenían un 20% de descuento, a ver, es un pintalabios, que no es barato, pero bueno, también como era un regalito, pues, me apetecía tener uno de estos, de hacía tiempo, y dije, pues allá, ya que me lo han regalado, y lo último, que también tenía muchas ganas de tener, es este, el, Touch Eclat, de Yves Saint Laurent, también, mi tono, es el, se ve ahí, el 2.5, porque me probó, bueno, la chica de, de Yves Saint Laurent, super amable, me enseñó, como lo ponía, iba, un día que iba yo casi, me iba maquillada, y, y me puso, me explicó como se ponía, bueno, ya lo tenéis archivisto, más que visto, es de estos, de formato así, boli, se da por aquí, y se cayó, esto todavía no lo he usado, y, pues, esto que me explicó, como se ponía, me lo puso, iba sin maquillar, y apenas, o sea, no se notó nada, luego encima, me bronceó, me puso, colorete, bueno, se portó super bien, y, y nada, estos son los, los regalitos, aparte del, push up, push up liner, de Benefit, son los otros regalitos, que me, compré con el dinero, que me habían regalado, para cumplir, luego la chica, super amable, como os digo, me regaló, bueno, un montón de muestras, me regaló bastantes muestras, primero me regaló, esta colonia, para, para hombres, la, L'Homme, de, de Yves Saint Laurent, y, la Nuit del Homme, también, para chico, pues mira, esto para, cuando te vas de fin de semana, o de viajo, o lo que sea, luego ella, para chica, no tenía, pero me dio estas dos, de Anaís a Anaís, que le habían dejado, ay, siempre al revés, que le habían dejado, le habían dado unas compañeras, también de otro estar, y bueno, pues también, están de toda la vida, vamos, está yo, era joven, con 14 años, o 15, y ya existía, y, y nada, y luego, que me encantó, porque, me parece, aparte de colonias, que te den cosas, para probar, porque, claro, estas marcas son caras, entonces, no te vas a comprar algo así, a la venga, tú, tú, y, y me dio, esta crema hidratante, muestrecita, de crema hidratante, claro, que es la de, forever, youth, youth, esta, leerlo vosotros, que es crema hidratante, y luego, contorno de ojos, que, estoy a la busca y captura, de un contorno de ojos, que me vaya bien, pues, lo probaré, y ya está, y nada más, y nada menos, ya tenemos, el haul, de este mes, porque ya no, ya estamos al final de mes, y ya no me voy a comprar nada más, ya está hecho, esto ha sido todo, son bastantes compritas, y, y espero que os haya gustado, muchísimas gracias, ya sabéis, por el apoyo que me dais, los ánimos, esos comentarios tan bonitos que me dejáis, que nos vemos prontito, en el siguiente vídeo, que, como siempre, mucha fuerza, y pa'lante.